¿Quién fiscaliza a los notarios? ¿Cómo funcionan? Vamos al siguiente reportaje preparado por Paulina García. Exceso de burocracia y cobro excesivo son las principales críticas contra la figura de los notarios. De acuerdo a un informe realizado por la Fiscalía Nacional Económica, hay incumplimiento en los aranceles y en algunos casos los cobros alcanzarían el doble de lo establecido por ley. El mismo estudio establece la necesidad de que se revise el sistema de fiscalización a las notarías, que en la actualidad recae en las Cortes de Apelaciones, debido a las dificultades de controlar la multiplicidad de los servicios que prestan estas entidades. ¿Cómo se explica entonces las quejas de los usuarios por cobros que están fuera de la ley? Salimos a la calle y esto fue lo que nos dijeron. En este minuto yo quedé desempleo y hay notarías de turno donde no cobran algunos trámites que son beneficiosos para uno, digamos que yo no tengo fotocopia legalizada del finiquito. Las notarías que están de turno donde justamente hay trámites sin costo, llenísima. Si yo atravieso la... La firma y da un acto de fe que está en presencia de la persona, hay cosas que no ocurren. Bueno, la notaría yo considero que una sinvergonzura, porque resulta que los notarios ponen los pesos que quieren para trámites que muchas veces son gratis. Todo tipo de personas tienen que hacer trámites en notaría para distintas cartas, distintos mandatos, distintas cosas y hay trámites que son gratuitos y ellos cobran, cobran lo que quieren. Un proceso online, sí, podría ser a lo mejor a barata costa. El notario es una figura que parece intocable. El citador se encarga de supervisar tenido congelados durante los últimos 17 años. Hay muchas normas que a partir del año 98 han impuesto ciertas actuaciones a los notarios y que no están contempladas en el arancel. Ahora, este arancel es compuesto y fija un mínimo y fija un máximo. O sea, el mínimo es un peso y el máximo, por ejemplo, en una declaración jurada son 2.000 pesos. Entonces, puede que algunas notarías cobren 1.000, 1.500, hasta 2.000. Si cobra más de 2.000, está infringiendo el arancel y eso no es permisible. Y ahí es donde nosotros le hemos planteado a la gente que reclame. Nosotros mismos, en nuestra página web, en www.notariconservadores.cl, tenemos un link especial de reclamos, porque pueden producirse y seguramente se producen estos excesos en los cobros. En el Congreso se está discutiendo la reforma al sistema notarial que apunta a reducir los trámites, cambiar el modo de designación de los notarios, aumentar la oferta de servicios y fijar un estándar de precios claros y públicos. Para el Ministro de Justicia, Anlán Larraín, durante la presentación del proyecto de ley en el mes de septiembre de 2018, la iniciativa se basa en la selección por mérito y no por razones de otra naturaleza. Derechamente dijo que se acabó el amiguismo. Vamos a tener un sistema objetivo de designación. No más amiguismo, no más discreción. Vamos a tener notarios que van a ser designados en forma objetiva, pública y transparente, con méritos acreditados ante las Cortes de Apelaciones. Y luego ya no va a ser el Ministro que por orden del Presidente designa a los notarios, los conservadores y a los archiveros, sino que va a haber un consejo resolutivo de tres personas que van a garantizar la transparencia y el mérito de aquel que sea nombrado. Señores, reitero que mi ingreso en esta organización no tiene ninguna relación con que mi padrino sea el jefe. Pero, ¿es justo o no cómo se están designando estos cargos? Tal vez. Sobre esto, el Presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martín, indicó que los exámenes de los postulantes deberían ser vinculantes para todo el proceso, con el fin de que no haya ninguna duda respecto a quién se escoge y si se reúne o no las condiciones profesionales exigidas para el cargo. Lo que nosotros buscamos es que los grados de discrecionalidad vayan rebajándose sustancialmente. Y por eso es que propusimos, primero, exámenes obligatorios de conocimiento de destreza y psicolaborales. Lo segundo, que se confeccione de acuerdo con los resultados de esos exámenes más otros antecedentes. Hay que hacer una combinación que sea razonable y ponderada previamente, que no la ponderación tampoco puede ser subjetiva, tiene que estar previamente ponderado. Las cortes de apelaciones no deberían ser ternas con personas que estén fuera de los diez primeros lugares del rango. El proyecto de ley que busca reformar el sistema notarial crea la figura del fedatario, que según el gobierno será beneficioso para la ciudadanía, ya que la actuación de este ministro de fe significará ampliar la actual oferta de servicios, bajando los costos de los trámites y los tiempos de espera en las notarías. En esa línea, el abogado y socio director de Notariza, Aníbal Baeza, señaló que el sistema actual está obsoleto y se debe simplificar la tramitación vía Internet. Entonces, si las notarías, por un lado, parametrizaran los documentos que son de circulación más o menos normal, mejoraran su servicio para que esos clientes en la notaría estuvieran no más de cinco minutos, esto sería porque sería como una vuelta de tuerca de todo lo que uno escucha, que es desnotarizar, desnotarizar y sacar cosas de las notarías. Claro, obviamente que con el servicio que hoy día está y en la medida en que el Estado hay una serie de documentos que se puede autogenerar, que no tienen por qué pasar por notario y que si el propio Estado el que ha descargado una serie de responsabilidades que él tiene, documentos que tienen que autorizarse a generarse a través de notario, eso no tiene ningún sentido que esté ahí. Pero sí se puede notarizar en el sentido de poner a disposición de la gente un servicio notarial expedito, digital. Abuso de abogados, presidentes, notarios. Las quejas contra las notarías han aumentado y la apuesta está en la aprobación a la reforma de este sistema que ayude a mejorar los estándares de transparencia, que a ojos de los ciudadanos deja mucho que desear. Abusos más que abusos, vergüenzas nacionales. Paulina García, ADN. Creo que es bien complicado lo que se está discutiendo en el Congreso, que Paulina García nos reseñaba en este reportaje, Mirna, porque después de hechos, los anuncios con bombos y platillos de reformas bien sustanciales al sistema de notarías, así como también de conservadores de bienes raíces, se ha hecho sentir el lobby de los notarios. Esto es un poder que está operando por años y que durante décadas, más bien, ha impedido avances y reformas más agresivas. Se está planteando agilizar trámites, abaratarlo, como hemos escuchado, a través, por ejemplo, de la creación de la figura de los fedatarios. Se dice que serían como notarios de mesón, personas que directamente, sin tener que esperar la firma del notario que está escondido en una oficina atrás, en la trastienda de la notaría, puedan ellos ya hacer como ministros de fe de trámites. Se habla de 10 por notaría. Si hay 423 notarías en Chile, entonces podría haber 4.230 fedatarios a nivel nacional. Pero hay una discusión acá, porque el gobierno se ha visto obligado a empezar a limitar este número, porque empieza a haber presiones para que no sean excesivos y mantener el control ahí un poco del negocio. Hay un tema bien sensible. Totalmente. Meterle mano a este tema suponía, naturalmente, una reacción producto de que esto es una mina de oro. Pues sí, por supuesto que mientras menos gente se reparta el botín de esta mina de oro, tanto mejor. Pero lo importante es que acá tienen que desaparecer ya una cantidad de trámites que si no lo hacías en notaría, no los podías realizar derechamente. O sea, imagínate, por ejemplo, trámites que se desprenden directamente del servicio de registro civil y que después tenías que ir a la notaría. O sea, como por ejemplo... ¿Redundancia total eso? Totalmente. O sea, porque tú estos famosos certificados o, qué sé yo, documentos que certifiquen el Estado civil, la sobrevivencia, ser hijo de una persona, no, ya es como mucho. Oye, tengo que acreditar que estoy vivo. ¿Sabes que estoy vivo? Por lo menos que... ¿Me puede acreditar, por favor? Claro, lo mismo. Yo soy hijo de tal o cual. Entonces, claro, para certificar todo esto había que hacer el trámite notarial. Se supone que ahora, con declaración jurada, ¿no es cierto?, en algunos casos incluso se requería la presencia de testigos. Bueno, todo eso se supone que va a cambiar con esta desnotarización, que es lo que pretende justamente el proyecto de ley, la ley que se está discutiendo, el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, y que lo que pretende naturalmente es facilitarle la vida a la gente y, por supuesto, también bajar los costos, como dice, de eso se trata, ¿no? Hay que tener ojo ahí con justamente los intercambios de presiones de las que están siendo objeto las autoridades del Ejecutivo y también del Legislativo en esta discusión, que va avanzando ahí a tropezones y, por otra parte, tener a la vista que la solución que se plantea siempre para estas cosas es aprovechar las ventajas de la era de la digitalización. Trámites digitales, vía firma digital, directamente ante el Servicio de Registro Civil, directamente ante organismos del Estado, como Impuestos Internos, que ya opera bien avanzadamente con los temas de firma digital. El problema es que el negocio de las firmas digitales también está muy acotado hoy a muy pocas firmas, a muy pocas empresas que operan con estas aplicaciones. Hay una escasez de oferta y, si ustedes se fijan y han tenido experiencias con firmas digitales, podrán estar de acuerdo conmigo en que los sistemas están bien atrasados. Las plataformas digitales son muy poco amigables, pareciera ser que las firmas no tienen interés en mejorar el acceso ni la facilidad de uso de la firma digital. Pareciera ser que mientras más engorroso sea operar con ellos, más están ganando ellas, ¿o qué? Hay un tema ahí al cual no se ha hincado suficiente el diente, lo planteamos hace meses acá, porque cuando se plantea como alternativa a la burocratización notarial, el aprovechar las ventajas de la digitalización, ojo, que para eso tenemos que tener digitalización en serio, de acuerdo a los tiempos. Siete, treinta y...